El Comité de la Caravana, integrada por 38 familiares de migrantes desaparecidos, originarios de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, pidieron el compromiso de parte del Estado mexicano para que busquen a sus familiares y den seguimiento a las denuncias interpuestas en los mecanismos de apoyo exterior. Venimos con una exigencia muy clara. La responsabilidad del Estado mexicano, pues, que la asuma de una vez, que no nos den, pues, siempre el recibimiento, pero luego que pasa la caravana, pues, ya todo, ya pasó. Y nosotros ahora traemos una petición y de todo lo que escuchamos ahora con la Comisión de Búsqueda, pues, es que no nos convence. Nosotros tenemos muy claro que necesitamos una búsqueda de campo. Ya no más que nos dicen, ah, si estamos buscando, pero todo está enfocado en una búsqueda de escritorio. Queremos que ya los gobiernos tomen en cuenta el tema de desaparecidos migrantes, que la verdad es que está causando mucho dolor, que nosotros lo vemos como un flagelo, lo vemos como una cacería de migrantes. La caravana de madres ingresó a México el pasado 15 de noviembre y ha recorrido diferentes comunidades en los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, además de la Ciudad de México, en donde participan en actividades con otras organizaciones civiles. Ellos dicen, sí están trabajando, verdad, están buscando como, o dándole forma a proyectos que van enfocados a la búsqueda. Pero para nosotros las madres, creo que durante 15 años que hemos participado en las caravanas y hemos estado en mil cosas que van enfocadas a la búsqueda de nuestros hijos, pues no es lo que nosotros queremos escuchar. Se han registrado 310 reencuentros entre familias que inyecta de esperanza a las personas que dejaron de saber sobre sus seres queridos luego de que perseguían una mejora en su calidad de vida. Y pues para nosotros la caravana es eso, una esperanza de búsqueda, un puente de esperanza y sobre todo dar a conocer la resistencia activa de nosotros las madres que hemos venido atravesando por una parte del territorio que cruzan nuestros migrantes, nuestros hijos. Hemos venido con ese grito de esperanza, ese grito de exigencia de justicia. Es muy duro, es muy duro porque hay fronteras, hay una distancia. Y para nosotros las madres es inexplicable. Primero nos embarga la incertidumbre de que si están vivos o están muertos, conociendo ya de primera mano todos los peligros a los que enfrentan nuestros hijos cuando toman la decisión de emigrar de una forma indocumentada. He venido en esta caravana con esperanza, con ilusiones de tener respuestas de mi hijo. Hoy que nos lo llevaron ahí a la fiscalía no he recibido absolutamente ninguna respuesta. Pues que lo amo mucho y que por eso ando aquí buscándolo. Que no tenga miedo que yo lo estoy buscando y siempre seguiré en la lucha. Si no llevo respuestas de él, yo seguiré, seguiré en la lucha buscando. Porque él vivo se vino y yo vivo lo quiero también. Lo quiero volver a ver. Las madres de los migrantes desaparecidos exigen a las autoridades centroamericanas que generen más oportunidades para los jóvenes, así como disminuir la violencia e inseguridad en sus países. Para el de tránsito estamos exigiendo la búsqueda. Estamos exigiendo que trabajen el tema de migrantes desaparecidos, desaparecidos, así como lamentablemente también fallecidos. Que se trabajen y que no den respuesta a los que estamos buscando. Y que se minimice la criminalización que está ahorita, esa campaña que ha estigmatizado al migrante como un criminal. Quisiéramos que hicieran mejor una campaña de donde sean respetados los derechos humanos de los migrantes y no que sigan siendo atacados, discriminados. La caravana de madres de migrantes desaparecidos estará tres días en la Ciudad de México. Después se dirigirá a Puebla y culminarán su ruta el 3 de diciembre en Tabasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!